Encontramos acá en el parque José Pérez Colmenares, aquí la emoción por supuesto continúa enmarcado en la gran misión Agro Venezuela, son 204 títulos que se le van a otorgar a todos los productores y productoras del campo, así como también el financiamiento de 152 proyectos y como podemos apreciar estas imágenes los campesinos y campesinas, luchando por la soberanía alimentaria, vamos con las palabras de la gobernadora Lizeth Hernández y por supuesto el presidente del INDER, Javier Ramos, adelante. Bueno, desde el Delta Macuro le enviamos al Maguarao Tuma y damos, presidente, para adelante comandante, aquí está el pueblo del Delta, que lo ama, que lo quiere y que cada día respalda con mayor fuerza a la revolución bolivariana que usted lideriza. Hoy, cuando hombres, tierras libres, selva adentro, sentimos que la revolución llega con mayor fuerza, le decimos una vez más, comandante Chávez, el pueblo del Delta responde amor con amor y aquí está un pueblo lleno de amor y de agradecimiento, porque ha sido un pueblo incluido dentro de las misiones, ha sido incluido dentro de la gran misión vivienda, dentro de la gran misión agrovenezuela, productores libres y eso lo tenemos gracias a la revolución bolivariana que lideriza un gran venezolano que se ha decretado feminista, que se ha decretado venezolanista, pero sobre todo que se ha decretado humanista. Aquí está su pueblo, presidente, aquí está el pueblo del Delta. Hoy estaremos entregando junto a las instituciones nacionales, regionales, municipales, el poder popular que viva la participación protagónica. Hoy más que nunca estamos palpando y estamos percibiendo la independencia y la emancipación que es la liberación de los pueblos y eso hoy lo tenemos que tener en el corazón cada día más sembrado y nosotros le decimos, presidente Chávez, punto a punto, piedra a piedra, caño dentro, barrio adentro, aquí estamos los chavistas restiados con el proceso revolucionario y con la verdadera emancipación de nuestro pueblo. Le doy el pase al presidente del INDER. Bueno, al pueblo de Venezuela y al comandante en jefe de la revolución, aquí está su pueblo, escúchelo comandante, su pueblo. ¡Alante, comandante! ¡Alante! 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 Este es su pueblo, comandante del Delta, que está restriado con la seguridad y soberanía agroalimentaria hoy desde acá, desde el Delta, donde lo hemos estado recorriendo, hemos estado avanzando en todo lo que son las obras de la revolución. Es importante informarle al país y al mundo que en este caso tenemos un proyecto para desarrollar de más de 10.340 hectáreas de arroz, comandante. Estamos hablando, comandante, para que usted se tenga una idea, en las pruebas que hicimos en el Delta, la prueba que hicimos nos dio 8.000 kilos por hectárea. Imagínese cuando empecemos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el sistema de distribución de agua para las 10.400 hectáreas. Estamos hablando de 8.000 kilos por hectárea cuando el promedio nacional está entre 3.500 a 4.000. El Delta se va a convertir en una potencia de la seguridad agroalimentaria. Conjuntamente a esto, el Delta también va a tener comandante y el pueblo, para que lo sepa, una planta procesadora de arroz y va a tener los silos de arroz. Todos estos recursos, comandante, han sido aprobados por usted y por la revolución a través del convenio con la hermana República de China. Estas obras están en construcción y esperamos que en algún momento en el desarrollo de toda esta faena, de todo este trabajo y de su recuperación, pueda venir a visitar el sistema de riego y pueda venir a visitar las plantas que en este caso se están construyendo. Además, comandante y pueblo venezolano y toda Latinoamérica, queremos informarle que hoy estamos entregando 169 créditos para beneficiar a 204 productores. Estamos entregando créditos en el área de pesca, estamos entregando créditos en el área de avicultura, estamos entregando créditos en el área de frutales, estamos entregando créditos créditos en el área de raíces y tubérculos, para un total de 164 créditos. Imagínense, cuando la oposición iba a reactivar el aparato económico, la oposición iba a reactivar el aparato económico, el majunche, el majunche estaba protestando las leyes, pero nosotros, el gobierno revolucionario, está invirtiendo en estos momentos, en el Delta, un total de 7.714.958. En la primera fase de entrega de créditos de la misión Agro Venezuela, estamos reactivando la estructura económica del Delta. Es importante también resaltar el esfuerzo que en este caso se está haciendo a nivel de lo que es la entrega de instrumentos. Permítanme, compañeros del Delta, leerles un Twitter que les está mandando el compañero comandante presidente. Delta Macuro, viva el pueblo. Deltano, potencia, arrocera, potencial y agrícola. El compañero comandante los está tuiteando, y los está tuiteando a ustedes, compañeros. Comandante, 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 comandante. Reciba ese grito de guerra, comandante. Reciba este ánimo, comandante, del pueblo del Delta. Reciba esta energía, esta potencia de ánimo que está dando el pueblo del Delta. El Delta Macuro, viva el pueblo del Tano, potencia arrocera y potencial agrícola. Eso fue el Twitter. Corrijo, corrijo, potencial arrocera. Señores, potencial arrocera. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Sembrar qué? ¿Qué? Ok, aparte de eso, para el pueblo venezolano, y para todos los que nos están viendo, y para usted, comandante, a través del Instituto Nacional de Tierra, voy nuevamente... Voy nuevamente a leerles, voy nuevamente a leerles, voy nuevamente a leerles un Twitter del compañero comandante. Delta, Delta, Delta Amacuro. Cuánto te amo, pueblo del Tano. Abrazo a mi querida gobernadora. ¡Viva la patria socialista, tierra y hombres libres! Aparte de eso, comandante, quiero informarles que hoy estamos entregando a través del Instituto Nacional de Tierra un total de 404 instrumentos agrarios acá en el Delta. Aquí la oposición venía haciendo toda una laraca de que nosotros le estamos quitando la tierra al pueblo, de que nosotros le estamos quitando la tierra a los que siembran. Es más, le estamos dando la tierra al pueblo. ¿Es cierto o es falso, compañero? Ahí está, comandante, la respuesta de su pueblo, la respuesta a la revolución. Estamos entregando los instrumentos para un total de 920 instrumentos. Al final, comandante, queremos informarle a usted y al pueblo en general que se vienen desarrollando un conjunto de obras a través del Convenio China-Venezuela, como es la rehabilitación del sistema de riego de los diferentes canales, como lo es también una infraestructura de apoyo, en este caso agroindustrial, que es una planta procesadora de arroz para un total de 18 toneladas hora. O sea, que el arroz que va a sembrar del Tano va a tener una planta, una planta de semillas certificadas de arroz. Fíjense lo importante, el pueblo venezolano y el comandante, vamos a tener una planta certificadora de semillas de arroz, que la semilla de arroz del Delta también va a ir a otros lugares del país o a cualquier parte de los países del ALBA, porque la semilla de arroz del Delta va a ser certificada, va a tener potencia a nivel nacional e internacional. Comandante, queremos despedir este pase dándole la palabra rápidamente a una compañera pescadora que va a recibir un crédito, que en este caso quiere transmitirle rápidamente, disculpe el abuso, comandante, un mensaje. Un saludo, mi comandante Chávez. Quiero decirle, desde la barra de Cangrejito, provengo, soy pescadora artesanal, practico la pesca desde hace aproximadamente 20 años, y vivimos de eso, mi comandante. Queremos darle un saludo en nombre de todos los pescadores y pescadoras que hacemos vida productiva en todo el inmenso río Orinoco del Estado del Tamacuro. Y los pescadores y pescadoras lo apoyamos, presidente, lo amamos y estamos con usted. Y vamos hacia la victoria del 7 de octubre. Independencia, patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Con Chávez para siempre! ¡Con Chávez para siempre! Bueno, comandante, ratificando la inversión de 7.714 millones de bolívares que se están invirtiendo en el Delta de 169 créditos para un total de 204 beneficiados en esta primera etapa de la misión Agro-Venezuela. Y, por supuesto, estaríamos sembrando un total de 349 hectáreas con este recurso que se está invirtiendo acá en el Delta. Con esto, compañero comandante, queremos decirle que el Delta está comprometido. No solamente los pescadores. ¿Dónde están los pescadores? No solamente los pescadores. ¿Dónde están los compañeros sembladores de plátano y de musasia? ¿Dónde están los compañeros que van a sembrar las raíces y los tubérculos? Ahí está, comandante, ahí están, comandante, los compañeros campesinos y campesinas. Este Twitter, compañeros, discúlpenme, pero el comandante está emocionado con ustedes, está emocionado con la energía que le están transmitiendo y les está diciendo que hay que desarrollar también la actividad bufalina y pesquera en el Delta. ¡Para adelante, compañero! ¡Para adelante, compañero! Entonces, comandante, sus instrucciones serán cumplidas. Desarrollaremos la actividad bufalina. Inmediatamente activaremos los equipos técnicos para levantar toda la propuesta bufalina que efectivamente acá se puede dar y se puede desarrollar. Es por esto, comandante, que nosotros, la revolución, los equipos técnicos que forman parte de las instituciones, en este caso con el Consejo Legislativo, con los concejales, con el Partido Socialista Unido de Venezuela y fundamentalmente con el pueblo, con los campesinos, cumpliremos la instrucción que usted nos está dando de hacer el levantamiento técnico para potenciar el área bufalina. Porque, por supuesto, entendemos y asumimos que el área bufalina puede darse en esta zona. No queremos irnos a la ligera, pero sí, efectivamente, vamos inmediatamente a activar con todos los técnicos que están allá. Levanten la mano a los técnicos para que el comandante vea que son los que van a cumplir esa tarea. Son técnicos del Tano, son técnicos de acá, del Tamacuro. Y levanten la mano a los compañeros del partido, vamos a ayudar a cumplir esa tarea. Vamos a cumplir la tarea. Los productores, vamos a cumplir la tarea, ¿sí o no? Entonces, compañeros, necesitamos avanzar. Otro Twitter que manda el comandante por la energía que están transmitiendo. Quiero incrementar la inversión en el Delta. ¡Mándenme los proyectos! Repito, quiero incrementar la inversión en el Delta. ¡Mándenme los proyectos! ¿Qué le decimos al presidente? ¡Mándenme los proyectos! Esta es la respuesta de su pueblo, comandante. Más allá del elemento moral, más allá del elemento económico que usted nos está dando hoy en día con la instrucción del área bufalina, con la disposición de incrementar la inversión, aquí lo que hay es una disposición revolucionaria del pueblo del Tano. Con esto, comandante, dejamos cerrada este pequeño espacio que se nos abrió, la oportunidad de desarrollar y comunicarle al pueblo venezolano. ¡Adelante! Muchísimas gracias al presidente del INDER, Javier Romos. Por supuesto, vamos a recordar la participación y también la cantidad de recursos que ha sido probado en el día de hoy, más de 7 millones de bolívares, donde el pueblo del Tano está presentando estos proyectos y, por supuesto, luchando por la soberanía alimentaria y también, con las palabras del presidente Chávez, seguimos con esta emoción. Nosotros vamos a continuar con más y, por supuesto, devolvemos el pase al estudio. ¡Adelante!